A esta hora de la noche, será Checho, será Flaco. Yo le voy a entregar el sobre de viaje falabela a quien gana esta noche. Le digo que en esta sexta eliminación es el señor Sergio Checho Irane. ¡Oh! Con un 69,05% versus un 30,95%. Checho se gana el paraíso a esta hora de la noche. Ahí está Fosa con su premio. El aplauso para Checho Irane. Y nos vamos con el Flaco. Venga para acá. No, te tengo que llegar al infierno. Al infierno, al infierno. Vamos, Flaco, vamos. Al infierno, al infierno. Vamos, no te hayas solos. Ahí está, Flaco, lo he pasado bien. ¡Ay, para Dios! Esto me hizo recordar la votación del rechazo y arrojo. Ahí está. Chile cambió de nuevo. ¡Se volvió a cambiar Chile con Chile! Ahí está. Fueron el aplauso para el Flaco también que está hoy día en la noche. ¡Se murió Camilo! Con nosotros. Para Chile y para Luis. Y este aplauso para el público del Tribunal Celestial. Con ustedes, que son lo máximo. Una gracia.